Hoy finalmente después de siete días recibimos los restos de Dior, un momento que estábamos tratando de evitar porque sabía que nos iba a afectar muchísimo, pero que era completamente inevitable. El procedimiento se demoró siete días solamente, el servicio fue espectacular, la cajita llegó sumamente protegida, lo mandaron todo de una manera llena de amor. Dior, no les puedo explicar qué cosa tan bonita nos llegó aparte del sufrimiento y de las cosas que hemos sentido por la pérdida de Dior, recibir sus cenizas así de esta manera tan bonita, de verdad que nos asombró muchísimo. Aquí estamos abriendo el certificado de la cremación que fue el día 2 de julio, fue cuando Dior fue cremado, ahí lo estamos viendo el día 2 de julio del 2024. Y nos habían dicho que nos iban a mandar su huella, miren qué cosa más bonita, sumamente espectacular, una cosa vaya linda, linda, linda. Aquí estamos ya abriendo la cajita de las cenizas, yo le había comprado una cajita para poner su foto y un mensajito, pero no sabía que venía en esta cajita de madera y pues decidimos dejarlo ahí donde está, si se fijan ahí tiene su nombre y su apellido, miren qué cosa más linda. Aquí les estoy enseñando a los perritos, les están dando un besito, ya llegó la casa, los restos de Dior, aquí me quedé con su huellita en mi mesita de noche y lo pusimos en la entrada de la casa donde a él le gustaba estar.